Yo como creído me equivoqué, triste es mi vida Joven querida, este albur yo lo jugué Y todavía valor me sobra, hasta donde pude apostar Se me matan, a balazos que me maten, y al cabo y que Albur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo, mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra, hasta donde pude apostar Se me matan, a balazos que me maten, y al cabo y que Y todavía valor me sobra, hasta donde pude apostar Se me matan, a balazos que me maten, y al cabo y que Albur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo, mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra, hasta donde pude apostar Se me matan, a balazos que me maten, y al cabo y que Por que, 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 por que